Por la virginidad se une el alma con la pureza increada Solo Dios le atrae, solo Dios le basta Aspira esta pureza perfecta a este amor absoluto A este amor absoluto Solo Dios le atrae y le basta Solo su amor, solo su amor La castidad perfecta se cultiva Y crece en la oración Solo Dios le atrae, solo Dios le basta Aspira esta pureza perfecta A este amor absoluto A este amor absoluto Solo Dios le atrae y le basta Solo su amor, solo su amor Aspira esta pureza perfecta A este amor absoluto A este amor absoluto Solo Dios le atrae y le basta Solo su amor, solo su amor Solo su amor Gracias por ver el video.